Gracias por permanecer en la sintonía de nuestro noticiero. Mucha atención con la siguiente nota, amigos. Delincuentes asaltaron en el cajero de un local ubicado en un centro comercial de Guayaquil. En total se llevaron 18 mil dólares. La policía investiga si se trata de la misma banda que días atrás asaltó a un camión blindado en la ciudadela El Cóndor, en el norte de la urbe. Ocurrió a plena luz del día en un centro comercial del norte de Guayaquil. Según el informe policial, tres delincuentes entraron a un local, cada uno armado, y procedieron a arrancharle un bolso lleno de dinero a un trabajador, quien minutos antes había retirado los billetes del cajero ubicado dentro del establecimiento. Luego cada antisocial huyó en una motocicleta. Retira ese dinero producto de todo lo que ya tenían en ese cajero, ingresan unos tres individuos que tenemos conocimiento, y proceden a sustraerse la cantidad de, tenemos conocimiento, de 18 mil dólares. Según el parte, el trabajador esperaba la llegada de la empresa de seguridad encargada del traslado de valores. Pero los delincuentes se adelantaron. La policía investiga la relación que este caso pueda tener con el asalto que se registró hace una semana a un camión blindado en la avenida Francisco de Orellana, también al norte de la urbe. Estamos ya trabajando con Ciprovay, estamos trabajando con policía judicial, con personal de inteligencia, pues obviamente lo que estamos presumiendo es que tenemos una banda que está dedicada a eso. Mientras tanto, dueños de negocios aledaños y transeúntes están preocupados. Claro, en diciembre empiezan peor los robos, pues. Pero la autoridad aseguró que el patrullaje es constante, y recordó que la institución brinda el servicio de resguardo al momento de transportar grandes sumas de dinero, tanto a particulares como a empresas. Lo que nosotros necesitamos por parte de la ciudadanía y por parte de las entidades bancarias, que nos pidan la colaboración a nosotros y hacer un trabajo coordinado. Informó Luziola Salazar.